¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos de vacaciones en California, pero siempre en contacto con ustedes. Tuve la oportunidad de ver en diferido el partido de Cruz Azul contra Mazatlán. Nada extraordinario, hay que decirlo. Se aquilata el esfuerzo táctico, el esfuerzo físico, las ganas de trascender de algunos jugadores, pero pues Mazatlán, y hay que aprovechar eso. Mazatlán fue facilitando el partido de forma extraordinaria para un Cruz Azul que tiene pues esta ambición de ciertos jugadores como Carneiro por seguir acompañando la jugada cuando Meré da por descontado que aparece el uruguayo, él cree que la pelota va a trascender y que no va a ocurrir absolutamente nada, pues le gana el uruguayo que tiene ese mérito, nunca dejar de creer, nunca dejar de esperar, y finalmente tiene recompensa. Después viene la otra circunstancia, la expulsión de Olvera, y otra vez esto definitivamente es cuesta abajo para Cruz Azul, que había tenido, pues hombre, el desaguisado, la frustración de ese partido contra Bravos de Juárez, entonces llegó un poco ese recuerdo de qué tal puede manejar el partido Cruz Azul, pero realmente ya no hubo capacidad de respuesta de los Mazatlán. Esta Cruz Azul cerca de la Barrepesca, pues sí, pero este es un tema que tiene que ver con los formatos, no tiene que ver necesariamente con la justicia deportiva, ya sé que es igual para todos, también otra vez desaprobar totalmente el hecho de que aparece en Baca y Cata como cambios, y la gente los chifla, la gente lo reprueba, y creo que esto es solamente en detrimento del propio interés del aficionado y del equipo, porque son dos piezas, las va a seguir utilizando el entrenador, y cada vez que aparecen en el campo, por más que sean profesionales, son personas, y hay un efecto que puede trascender a la precisión, a la confianza, y eso puede derivar en un pase para un compañero en una mala marca, y que entonces el equipo reciba un gol, o que el resto de los compañeros logre finalmente contaminarse de esa influencia, desconfianza, cuando un equipo deportivo pierde la fe, pierde absolutamente todo, así es que no entiendo a aquellos aficionados, no sé si es una campaña, yo sé, lo he dicho en varios comentarios, en varios cambios y fuera, creo que su ciclo debió cumplirse hace seis meses, quizás hace un año, pero ya que son parte del plantel, ya que estás peleando por sobrevivir, necesitan las mejores condiciones, y son los propios aficionados de Cruz Azul los que están haciendo esta especie de sabotaje. ¿En qué decir de Raúl Gutiérrez? Bueno, lo está haciendo razonablemente bien, nada como para merecer la continuidad, seguramente vendrá un análisis, aquí lo importante es quién es o quién hará el análisis para determinar cuál es el siguiente paso, yo creo con todo respeto para Raúl, que puede seguir siendo parte de la organización, aportar desde su visión de constructor de talentos, regresar a la Sub-20 y que Cruz Azul decida por un técnico, quizá con un poquito de mayor empaque para estas circunstancias, para esta condición, quizá en el futuro Raúl Gutiérrez pueda demostrar con la Sub-20 esos pasos faltantes para responder a la exigencia del primer equipo. Sé que estas palabras no les gustan a ciertos entrenadores, pero pues simplemente son una visión profesional, no tiene que ver con preferida a los extranjeros, ni mucho menos, tiene que ver con el momento coyuntural y de estructura, porque Cruz Azul necesita ciruquía mayor, necesita realmente desde los cimientos transformar la institución en la parte estrictamente deportiva, en la parte de fútbol, formación de talento y después todo lo que implica hacia arriba la construcción de etapas para llegar al primer equipo. Les mando un abrazo, cambio y fuera, pues una victoria, hombre, bienvenida, una victoria casi casi en automático, Mazatlán es un equipo guerrero, es un equipo que no se deja fácilmente, que tiene muchos empates y que propició que Cruz Azul tuviera un partido más sencillo de lo que el mismo técnico y la afición habrían esperado. Un abrazo, cambio y fuera.